El tiempo duerme plácido a las puertas del cielo, No percibe la luz frágil que ha escapado, Y el recuerdo, más ligero que la brisa, trae noticias, Un ángel de rodillas ha llegado. En el jardín de las gardenias nada, nada se mueve, Sólo el silencio perfumado de la noche arranca el brillo a las estrellas, Mientras ángeles descalzos con sus pasos, Desprenden el rocío de la hierba. El suelo húmedo de sereno huele a recuerdos, La niebla reposa entristecida sobre el rosal abandonado, La luz que quemaba tenue ya se aleja con la suave brisa, Y la vida que latí en la casa se ha perdido en la noche, Entre lágrimas de luna, en el crepúsculo dorado. Huyendo como luciérnaga apresurada en la mañana, Se fueron también las voces, Esfumándose como el suspiro del rocío temprano. Poniéndose el sol por última vez, También el pitirre se perdió en el ocaso. Nada, nada consuela el silencio, Sólo el recuerdo y la lluvia aún viven en el jardín de las gardenias. Música Música